Ay, ay, ya no puedo más. El hecho de que esté gordito no significa que esté lleno de aire. Ay, los cachetes me duelen de tanto inflar. Ay, por el amor de señor Dios, siento que me voy a desmayar. Ay, se te ha reventado. Ay, señorita Alessia, ¿cómo estás? Ay, es que estamos con todos los preparativos del cumpleaños de mi criatura divina y siento que no vamos a llegar. Lo hemos dado todo. Ay, voy a decepcionar a mi hijo. No, 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 yo les ayudo, ¿sí? Pero, ¿dónde están los infladores? Ah, voy a comprar unos cuantos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hacen? ¿No es obvio? Ya, papá, ayúdala por ti. Ok, ayudo. Vaya, al menos el señorito Richard Jr. logró un milagro, un poco de paz. Así, Francesca, así. Yo veré cómo lo hago. Bueno, de bien. Bueno, solo por un momento. Otro, otro. Ay. Ay, señor Montalbano. Muy bien, chicas. Ya saben, ¿ah? Están en su casa. Disfruten cancha ilimitada para todos. Así que, le dan con la confianza del caso. Regias. Están en su casa. Qué lindo ha quedado esto. A ver, por Dios. A ver, igualito a mi criatura, mi extensión. Yo lo traje al mundo. A ver, Félix, si quedó bien eso, permiso. Chicos, jueguen, jueguen. Están en su casa. Ahí está bien, Félix. Está bien. Perfecto. Ven aquí, Félix. ¿Qué fue? Escúchame una cosa. Ten mucho cuidado con los inflables. Anda chequeando los chequillos, ¿ya? Porque no va a ser que por ahí alguien se nos caiga o luego nos caiga una denuncia. No, no te preocupes. Ya me cae. Ya, muy bien, Félix. Anda ya. Mi amor. Ven aquí. Mira quiénes han llegado. Vamos. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué se dice, hijo? ¡Guau! ¿Solo eso? ¡Guau! ¡Guau! Uy, ¿qué es eso? ¿Un juego de sal de comedor? Ay, yo le dije. Mejor había que hacer una chancha y le damos el efectivo. Ay, no. Qué papel no. Chicos, por favor, pasen. Olvídense. Denme los regalos a mí. Tranquilos. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué fue nada? Por favor, hagamos de este trago amargo algo que no pasó. Avancen, ya. Y, Tito, por favor, no te vayas a comer. Pásame el número de tu al revés. Señora Teresa. Tenemos problemas. ¿Qué? Pacho, por Dios, que me pica la peluca. ¿Qué es lo que está pasando, Pacho? Tengo que atender a las criaturas. Señora, el mago me pidió que le preste el baño. Ya va a ser una hora y no sale. ¿Le habrá pasado algo? Llamo a una ambulancia, Pacho. Oh, por favor, no, por favor, no, por favor. Niños, no. Vengan con la tía Tere, vengan con la tía Tere. Come here, come here acá. No pasa nada. Todo está bien. A ver, escúcheme bien, escúcheme. En este momento, ¡aparece el reemplazo! ¿Y dónde está el payaso malo? ¡Aquí está! Pacho, baja las revoluciones. Vayan a jugar. En un momento... ¿No habrá show de magia? No, va a venir en un ratito, hijo. Vayan a jugar. ¿El mago se murió? No, mi amor, vayan a jugar. Vayan a jugar. Vayan, vayan, chicos. Dios mío, ¿qué pasó? No sé qué le pasó al mago. No sé si tiene algo en el estómago. No sé, Charo, pero me he quedado sin mago. Dios. ¿Necesitas un mago? Yo puedo intentarlo. Bueno, no soy un experto, pero me sé algunos trucos. Soy bueno para las manos. Me consta. Bueno, pero vas a necesitar un traje. ¿Tienes alguno para mí? Creo que sí. Ven. Ay, Pacho. No. Es un Targaryen. Mi criatura y yo somos felices en esta mansión. Mira, tenemos diez habitaciones, tenemos dos mayordomos. ¿Estás segura que está todo bien con el inflarle? ¿Pero por qué lo dices? Porque se ve un poco raro. ¡No! ¡Mi criatura divina! ¡Mi criatura divina! ¡No! ¡Te voy a salvar! ¡Yo te salvaré ahí! ¡No! ¡Mi criatura divina! ¡Mi criatura divina! ¡No! ¡Te voy a salvar! ¡Yo te salvaré ahí! ¡No! ¡No! ¡No, hijo! ¡No, papá! ¡No, estoy con tu madre! ¡No, ayúdenme a salvar a mi criatura! ¡Hijo, ve! ¡Ahí, sí! ¡Hijo! ¡A ver! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hijo? Sí, ¿por qué? Pero a ver, ¿están bien? ¿Están bien todos? ¿Estás bien? Sí, pero ¿por qué? ¡No sé! Pensé que te podía pasar algo del inflable. Pero mamá, si no me iba a pasar. Pero nada, no me iba a pasar. ¿Cómo que no te iba a pasar nada? ¡Esto es de un batería muy liviano! ¡Uy, mamá! ¡Es una pesadilla! ¡Mamá! ¡Chau! Pero yo pensé que algo le podía pasar. ¿Ah? ¡Ay, sí, que falta! ¡Ah! ¡Cogiendo la cadera! ¡Con la teleculta goza! ¡Gosa con la brochura! ¡Ah! 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 ¡Ahí no, niños! ¡Pacho! ¡Ah! ¡Pacho, por favor! ¡Dígame, señora! ¡Qué traba! ¡Dígame! ¡Qué traba la cadera! ¡No se preocupe! ¡Yo he quemado cargo! ¡Yo he quemado cargo! ¡Arregue, niñito! ¡Dónde no por acá, niñito! ¡Vamos a jugar a coger a mi niño! ¡Vamos! ¡Con su tío Pachito! ¡Vamos a jugar a coger a mi niño! ¡Vamos! 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 ¡No se va a lo! ¡Vamos! Yo quería hacer la fiestita en el club, pero Teresa insistió en que fuera acá. Bueno, seguramente que lo ha hecho para estar más cerca de su familia, ¿no? Esa gente no conoce otra forma de celebrar. Todo tiene que ser improvisado, caótico, desordenado. Bueno, estoy esperando que Teresa comprenda, como comprendiste tú, que estar con ellos no es saludable. No, no lo es. Menos mal que no lo hicieron en medio de la calle. Esa gente es como la marabunta. Destruye todo lo que toca. Ojalá pueda salvar a Teresa, o al menos a su hijo, de este cáncer de precariedad, improvisación y mal gusto. ¿Tía? Ay, Yoli, ¿me acompañas a la casa a traer las mesamorritas? Ya, yo voy, yo voy. ¿Tú? ¿Pero vas a poder con todas? Sí, no te preocupes. ¿Estás segura? Sí, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!